Este tibio me fue terminando a las manos de la arquera, de Fiscila Sibel ¡Vale, corre, que pisa! Y nos llevamos en casi 11 minutos ¡Alla! Y apareció en el segundo minuto tuyo, eh Cuando se viene a Banfield, ahora te cuento El pelotazo para Estigarrilla, Encara Estigarrilla Sibel, mala salida de Estigarrilla ¡Gol! Gol de Banfield cuando era una falta clarísima Que cometían en la mitad de la cancha la jugadora de Vélez Banca Rasco a protestar Y en un minuto, el gol de Banfield Me falta la 15 Bueno, de... ¡Gol de Banfield!